Seguimos, el director ejecutivo de la magistratura, Argenis Chávez, informó que esperan instalar al menos 60 tribunales penales en los municipios con mayor incidencia delictiva en el país. Betsy Betancourt nos amplía la información. Estamos trabajando en los, creo que, 97 tribunales penales municipales que fueron determinados por la gran misión a toda vida Venezuela, como los municipios de mayor índice delictivo y donde deberíamos tener un tribunal municipal penal. Este año, al cierre de este año, nosotros estimamos cubrir la meta de por lo menos unos 60 tribunales penales municipales. La información la dio a conocer durante su visita al estado Monagas para supervisar la sede del Tribunal de Justicia en la entidad, la cual, señaló, se encuentra en un 88% de avance y a finales de año se estima entregar la primera etapa. Para esta sede vamos a mudar los tribunales civiles, tribunales penales y los tribunales de violencia contra la mujer, además de, tenemos previsto la dirección regional. Finalmente, puntualizó que se instalarán tres tribunales penales en la entidad monaguense, los cuales estarán ubicados en los municipios Maturín, Caripe y Ezequiel Zamora. Desde el estado Monagas, Bexy Betancur, Noticiero, Benevisión.